¿Qué es la fiesta del pensamiento? Conoce a Juan Miguel Zunzunegui y lo que hace en su trabajo es algo maravilloso. A cada uno de ustedes le agradezco su tiempo el haber asistido a esta charla y sobre todo a un escritor mexicano que no conocen. Un escritor mexicano que apenas está, o estamos todos, conociéndolo. Primero agradecerle a las empresas que apoyaron este evento, a la Cámara de Comercio de Cartagena, a la Clínica Buena Salud, Medicina Alternativa y Estética, a Red Procesal con Alfredo Vega, el Hotel Capellán de Gesemaní también está apoyando, Claire Water con su representante Carlos Mario Flores y a Liliana Vega Comunicaciones Estatégicas. Muchas gracias a todos ellos por apoyarnos. Este grupo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale Eduardo Pertuzzi y su grupo invitando a Juan Miguel Zunzunegui? Resulta que pertenecemos a un grupo, se llama El Despertar, poquitos amigos. Este grupo fue creado por Julio, Julio Salayandía, hace dos años, ¿no? Hace dos años Julio creó el grupo y este grupo solamente es con la excusa de tomarse unos vinos y de comer algo sabroso. Hablamos de la vida, cosas filosóficas, hacemos tertulias y en noviembre del año pasado, 17 de noviembre, hace dos años que se formó el grupo, pero en noviembre viajamos, Marta de la Rosa, mi esposa, Julio, su esposa y mi persona, hicimos un viaje al exterior a Turquía y entonces empezamos a buscar qué era el Imperio Otomano, a saber más del Imperio Otomano. Yo busco en el computador Imperio Otomano, vamos a ver, había mucha información. Imperio Otomano según Juan Miguel Zunzunegui. Bueno, vamos a ver qué tal, pico. Yo, 23 minutos demoró la entrevista sobre el Imperio Otomano y dije, epa, aquí hay algo, aquí hay algo porque a mí me gusta la historia, pero la manera como la presentaba Zunzunegui, esto me encantó. Y dije, ¿será casualidad? Vamos a ver otro video, pum, perfecto. Tercer video, wow. Y dije, en ese momento dije algo, que te lo he dicho a ti, y dije, encontré el Carl Sagan de la historia. Carl Sagan que convirtió el tema de la astronomía en peritas y manzanas. Así es, Zunzunegui a la hora de contarnos las historias, porque lo hace con una creatividad única. Le cuento al grupo, después que hicimos el viaje, y mi esposa Marta de la Rosa me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo traemos? Vamos a traerlo, el grupo listo, iniciativa privada, fue un gran esfuerzo, y aquí está Juan Miguel Zunzunegui. Le cuento que Juan Miguel es un escritor mexicano, historiador, músico, humanista, filósofo, catedrático, conferencista, ¿qué más faltó? Ha publicado muchos libros, yo creo que más de 15 libros, ¿no? 17 libros, es un joven mexicano, 17 libros, colabora en México con programas de radio, televisión, da muchas conferencias, y su vida es la creatividad, presentarnos a nosotros historias y sus pensamientos. Aquí está también su esposa, que sale, que la acompaña, gracias a que sale, hace un gran trabajo que sale. Bueno, ya es experto en geopolítica, mundo islámico, y bueno, yo opino que ya es la hora de que Juan Miguel Zunzunegui nos ilustre con un tema fascinante, el tema se llama La guerra y la paz del mundo. Este libro, la guerra y la paz del mundo, no es el libro, no, este tema de conferencia, está basado en un libro que está aquí, el libro se llama El Evangelio según Luzbel, pero que sea el mismo Juan Miguel Zunzunegui que nos cuente. Un aplauso para Juan Miguel. La verdad es que no necesitan verme a mí, basta con que vean lo que está acá. Muchas gracias a todos por venir, justo porque, como dice Eduardo, pues, ni este quién es, no lo conozco, jamás he escuchado su nombre, pero vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? Bueno, esta conferencia que les he preparado es un recorrido por la historia de la humanidad. Yo en general escribo sobre historia, ahora, con la historia en general me he encontrado que hay dos tipos de actitudes, ¿no? En general todos los que fuimos a la escuela tuvimos muy malos maestros de historia, de esos que te dicen memorízate todas las fechas, apréndete todos los nombres y repítelos en el examen, y entonces la historia carece de absoluto sentido. O están los que son muy buenos maestros porque te hacen la historia muy divertida, pero al final es una anécdota. Otra cosa muy interesante cuando uno estudia la historia es que siempre nos cuentan una historia donde hay héroes y villanos, ¿no? Los grandes forjadores de la historia, los buenos y los malos. Lo interesante es ver los personajes que siempre nos resaltan cuando estudiamos historia, ¿no? Alejandro Magno, Napoleón, Carlos V, Gengis Khan, puro pelado que mató a millones y millones y millones de seres humanos. No les quita su grandeza en las cosas que han logrado, pero así le enseñamos historia a los niños. Luego nos preguntamos por qué el mundo es violento, pero es que en la clase de historia le enseñamos a los niños que aquellos que mataron millones y millones y millones y millones de personas para formar un imperio, para independizar un país, para ganar una revolución, para imponer su causa, esos que matan millones de personas son los héroes de la historia. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué el mundo es violento? Bueno, pues el mundo es violento porque los seres humanos somos violentos. ¿Por qué los seres humanos somos violentos? Hay un montón de razones. Vamos a tratar de encontrar algunas. En general la historia de la humanidad es la historia de las guerras, es la historia de cómo llevamos, si hablamos de la civilización, la historia de cómo llevamos 7000 años encontrando el menor pretexto para aniquilarnos, para matarnos, para odiarnos, para perseguirnos. Entonces, es una forma terrible de contar la historia. Por supuesto, cuando yo empecé a escribir historia y a contar historia y hablar, lo hacía igual porque fue lo que aprendí. Poco a poco fui descubriendo que habría que buscar una manera más compasiva de contar la historia, una forma que nos haga entender por qué vivimos en guerra y cómo podemos hacer para vivir en paz. Porque además, en general, pues está muy claro que todos queremos vivir en paz. O por lo menos eso se pretende, ¿no? Todos aspiramos a vivir en paz. Y si llevamos 7000 años aspirando a vivir en paz, ¿por qué llevamos 7000 años en guerra? Algo no está saliendo bien. Y claro, nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, los de a pie, es decir, los que no somos el rey, el emperador, el presidente, el general, sentimos que no somos culpables de la guerra. La guerra lo declaran los poderosos. Sí, pero la guerra la peleamos nosotros. Hay una cosa muy simple. La humanidad en su conjunto vive en guerra porque cada individuo humano vive en guerra dentro de sí mismo. De pronto se nos olvida ver hacia adentro y darnos cuenta lo conflictivos que somos los seres humanos. Pero es que nos enseñan a ser conflictivos. Yo parto de una premisa fundamental. Para mí no existe la gente mala. Sin importar a quién me mencione, no existe la gente mala. Y miren que tengo a Donald Trump al norte de mi país. Y estoy seguro que no es una mala persona. Solo sé que es una persona que ha sufrido muchísimo en la vida. Cuando uno ve a un hombre racista, intolerante, agresivo, violento, hay que entender una cosa. Él no nació así. Él nació y era un niño tan hermoso como todos los niños que nacen, con una hermosa mente en blanco como la de todos los niños. Y evidentemente ese señor creció en un entorno de racismo, de intolerancia, de discriminación, de odio. Y por eso se volvió así. Y eso le pasa a todos los individuos. Claro, tampoco es una disculpa. Cada quien es en gran medida responsable de sus acciones, sus pensamientos, sus actos. Pero de pronto hay que entender que todos nacemos en un entorno. Si el entorno es violento, lo más probable es que uno sea violento. Si el entorno es conflictivo, lo más posible es que uno sea conflictivo. Si el entorno es pacífico, lo más posible es que uno sea pacífico. Y los seres humanos no hacemos entornos pacíficos. Entonces, la guerra y la paz del mundo, voy a tratar de contarles una historia de la humanidad. Y digo una porque no existe la historia. No hay una sola versión de la historia. La historia es un montón de cosas que creemos que pasaron, pero que no estamos seguros de que hayan pasado. Entonces haremos un recorrido a través del tiempo. Pero lo más importante es entender que los poderosos y nosotros somos iguales. Hay que entendernos a nosotros para entender a la humanidad. Por eso voy a tratar de que hagamos un viaje al interior de nosotros mismos. Ya lo veremos. Sobre todo para encontrar un camino a la paz. Miren, hace poquito tiempo estaba yo escribiendo mi más reciente libro, que todavía no sale, saldrá en marzo. Se llama Paz en la guerra de los sexos. Y estaba escribiendo un capítulo donde de pronto vino al caso Napoleón Bonaparte. Luego me di cuenta que alguna obsesión tengo yo con Napoleón porque aparece en mis 17 libros. De alguna manera siempre se cuela Napoleón. Y en este caso estaba yo hablando de feminismo, machismo y demás. Napoleón era un hombre misógino como pocos. Napoleón le tenía un odio tremendo a las mujeres. Claro, no a título personal. Te pones a estudiar y te das cuenta que Napoleón lo que tenía era un odio terrible a su madre. Y cuando te pones a estudiar la historia de Napoleón y su madre dices, ay, pues es que sí está tremendo. Es decir, imagínense que son un montón de hermanos, ¿no? Y los favoritos de mamá Napoleón, de Leticia Ramolino, son el menor y el mayor. Y al pobrecito de Napoleón le tocó estar en medio. El menor, esa, era el que la mamá decía, este es mi hijo creativo, maravilloso. El mayor, este es el inteligente. Napoleón, Napoleón no cuenta. A partir de ahí, la vida de Napoleón fue un intento constante de demostrarle a su madre. ¿Demostrarle qué? Demostrarle, mamá, yo sí cuento. Y llegó un momento en que Napoleón se convirtió en el hombre más importante de Europa y, sin embargo, no podía tomar una sola decisión en su vida sin consultarla con su madre. Al final, era un niño tratando de tener la aprobación de su madre. Claro, un niño de 40 años que disponía de un ejército con el cual podía invadir Europa. Ese es el problema que tenemos con Napoleón. Y la madre de Napoleón no autorizaba ninguna decisión sin preguntársela al hermano mayor y al hermano menor. Entonces, el pobre Napoleón, imagínense, trato de demostrarle a mi madre, para todo, o sea, estoy conquistando Europa y a mi madre no le basta. Estoy conquistando Europa y cuando quiero tomar una decisión, se la pregunto. Y mi mamá se la pregunta a mi hermano mayor y a mi hermano menor antes de decirme que sí. Y Napoleón de pronto logra conquistar Europa y proclamarse emperador. Y su mamá no fue a su coronación. Y les aseguro que el pobrecito sufrió mucho. Y después de que su mamá no va a su coronación en 1804, entonces el señor tiene que seguir demostrando cosas. Y decir, ¿no te bastó que conquistara Europa? Pues ahora voy a conquistar Rusia. Y uno diría, ¡ay, pero ¿a poco puede simplificarlo tanto? Bueno, es que Napoleón y cada uno de ustedes somos igualitos. Somos seres humanos. Que nacimos con la mente en blanco y que nacimos como todos los seres humanos buscando amor. Y que como todos los seres humanos, en lugar de amor, nos enfrentamos al dolor. Y al final todos los seres humanos terminamos siendo una respuesta al dolor, una respuesta al sufrimiento. Hay quien encuentra respuestas creativas, los artistas. Hay quien encuentra respuestas amorosas. Pero la mayor parte de la gente encuentra respuestas violentas. Si ustedes ven la vida de Alejandro Magno, es lo mismo. Alejandro Magno era el niño, el hijo ninguneado por su papá. Filipo de Macedonia, que decía, mi hijo es un amanerado que no va a lograr nada. Y cuando su hijo toma el poder en Macedonia, dice, ¡ah no! Vas a ver. Y claro, conquistó todo lo que se conocía en aquella época. Conquistó desde Macedonia hasta la India. Y todo lo que estaba haciendo era tratar de demostrarle algo a papá. Claro, papá estaba muerto. Pero no estaba muerto aquí. No en la mente de Alejandro. Y si ustedes ven la historia de Gengis Khan, un hombre que es responsable de la muerte de 50 millones de personas. Y es un hombre que fue maltratado por su padre. Y bueno, y así te puedes ir, personaje por personaje, ¿no? Entonces, y nosotros, finalmente somos iguales. Entonces, hay que tratar de entender por eso la guerra y la paz del mundo. Para lo cual, tres preguntas fundamentales, ¿no? Si vamos a tratar de entender la guerra y la paz del mundo, hay que tratar de entender qué es la guerra, qué es la paz, pero sobre todo, ¿qué es el mundo? Una pregunta que parece obvia. Uno diría, ¿qué es el mundo? Pues, es todo, ¿no? Todo lo que veo. Y dices, bueno, no, el mundo no es todo lo que ves. Bueno, sí, pero, y tú también eres parte del mundo. Y tú eres la parte del mundo que nunca ves. Justo, la única parte del mundo a la que nunca le pones atención es a ti. Es decir, la parte del mundo desde donde tú ves el mundo, como quien dice, ¿no? Pero bueno, el tema es, no existe el mundo. Cada uno de nosotros tiene un mundo en su cabeza. En este mismo momento, mientras yo estoy hablando, cada uno de ustedes trae un mundo en su cabeza. Cada uno de ustedes, unos me están poniendo atención, otros no, otros más, otros menos. En algún momento voy a empezar a decir cosas polémicas y cuando eso empieza a pasar, en el mismo instante en que yo estoy diciendo cosas polémicas, la gente que no está de acuerdo ya está diciendo, no, este que va a saber. O, si ustedes ya tienen alguna idea sobre algo y yo les empiezo a decir ideas diferentes, bueno, este que va a saber, lo que yo sé, evidentemente, es lo que está bien, ¿no? Ese es el principal conflicto que tenemos los seres humanos. Todos tenemos una experiencia diferente del mundo y cada quien asume que su experiencia del mundo es la experiencia del mundo, la correcta. Lo que yo aprendí es lo correcto. La religión que me inculcaron es la buena. El Dios al que venero es el único. Mi país es el mejor país del mundo, el fundamento de todo nacionalismo. En México me encanta que no dejamos decir, como México no hay dos. Y pues no, y como Botsuana tampoco, y como Tuvalu tampoco, ¿no? Y como Colombia tampoco, y como Argentina tampoco. Como México no hay dos. El nacionalismo. La idea de que tu país es superior a los demás porque tú naciste ahí. Lo cual, si lo piensan, es una idea arrogante como pocas pueden serlo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una experiencia del mundo y desde ahí juzgamos toda la realidad y todos la juzgamos de manera diferente y todos asumimos que aquel que juzga la realidad de manera diferente a la nuestra está mal. No existe tal cosa como el mundo. En México decimos mucho una frase, seguramente acá también es muy popular, Es decir, cada cabeza es un mundo. Bueno, hay que entenderlo en su profundidad. Literal, cada cabeza es un mundo. En este momento cada uno de ustedes está experimentando algo diferente porque aunque todos están en el mismo salón escuchando al mismo pelado que soy yo, cada uno de ustedes tiene una experiencia previa diferente en su mente y cada uno de ustedes va a entender de manera completamente diferente lo que estoy diciendo. Y si al terminar esto a cada quien le preguntaran oye, ¿qué pasó allá adentro? Vamos a encontrar cien versiones diferentes. Entonces, el mundo es una cosa subjetiva, absolutamente subjetiva. Ahora, ¿qué es la guerra y qué es la paz? Es muy simple. Es algo que han manejado todos los filósofos. Todos los filósofos a los que todos estudiamos cuando vamos a la escuela y a los que nunca los entendemos siempre dejaron clara una cosa. Los grandes, Platón, Aristóteles, Epicuro, te decían, a ver, ¿quieres estar en paz? Bueno, y por supuesto, el Buda, Jesús, Lao Tse, los grandes maestros de la humanidad también lo decían. La única forma de estar en paz es no juzgar la realidad. Es decir, lo que a ti te perturba no es lo que pasa, sino el juicio que tú haces sobre lo que pasa. ¿Cuál es la única forma de vivir en paz? Aceptar la realidad. La realidad es lo que es, no lo que yo quiero que sea, no lo que tú quieres que sea. Cuando uno se la pasa peleándose con la realidad, vive en conflicto. Y cuando vives en conflicto interno, necesariamente vives en conflicto con los demás. Cuando vives en paz interna, necesariamente vives en paz con los demás. Claro, este concepto, que ahorita es un poquito abstracto, es lo que vamos a tratar de entender a lo largo de esta plática. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la guerra? ¿Qué es la paz? Para lo cual, primero hay que entender una cosa también, porque, fíjense qué curioso, estamos hablando de la humanidad y yo creo que el principal problema es que no tenemos muy claro qué es lo que nos hace humanos, qué somos, cuál es la diferencia entre nuestro primo y nosotros. Porque es nuestro primo, aunque se vea más peludo y no nos caiga bien y se vea más feo. Este es nuestro primo. Compartimos el 98% del material genético con este animalito y sin embargo somos muy diferentes. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué tenemos nosotros que no tiene él? Para mí es fundamentalmente una cosa. Nosotros, hasta donde sabemos, somos el único animal capaz de reflexionar sobre nosotros mismos. El chimpancé no se puede hacer la pregunta ¿qué me hace chimpancé? En cambio, el ser humano sí se puede hacer la pregunta ¿qué es lo que me hace humano? y lo que nos hace humanos es la capacidad de preguntarnos ¿qué es lo que nos hace humanos? Es decir, tener conciencia, tener la capacidad de saber que existimos, saber que dejaremos de existir, estar conscientes de que hay un mundo y un mundo que padecemos y que disfrutamos también, por supuesto, a veces lo disfrutamos, a veces lo padecemos. Ahora, yo estoy convencido de una cosa que también dijo Platón, Aristóteles, Epicuro, Jesús, el Buda, la Otzer, existe absolutamente la posibilidad de vivir en paz eterna, de no estar bien hoy y mal mañana. Existen formas de vivir siempre bien, de vivir siempre en paz, de vivir siempre en armonía con todos, pero primero hay que entender qué es lo que nos hace humanos, sobre todo, la conciencia, no me refiero a la conciencia moral, al bien y al mal, me refiero a la conciencia de decir, ay güey, esa es una expresión muy mexicana, perdón, de decir, ay güey, existo, no sé por qué, pero existo, y de decir, y voy a dejar de existir, porque me voy a morir, y entonces somos el único ser que dice, algo tengo que hacer, entre que nazco y me muero, y por eso somos el único ser que tiene problemas existenciales, sabemos que tenemos que hacer algo con nuestra vida, pero no sabemos qué, ahora, la conciencia, nuestra forma de pensar, nos da una característica bien interesante, nosotros somos el único ser, que sepamos, que tiene la capacidad del pensamiento abstracto, ¿a qué me refiero por pensamiento abstracto? la capacidad de pensar en cosas que no existen, o como quien dice, la capacidad de crear, los seres humanos podemos crear, podemos imaginar cosas, y hacer como que esas cosas existen, en realidad, si le ponemos atención a la vida, todo en la vida humana es una creación nuestra, cada mitología, cada filosofía, cada sistema ético, cada sistema estético, cada religión, cada forma de gobierno, todo es una creación nuestra, eso es nuestra máxima gloria, esa es la famosa imagen y semejanza, somos creadores de nuestro mundo, pero no lo sabemos, creemos que el mundo está ahí, y que nosotros somos una víctima inocente de un mundo que nos hace sufrir, cuando, si el mundo nos hace sufrir, es porque nosotros estamos creando un mundo que nos hace sufrir, pero bueno, pensamiento abstracto, en resumen, la capacidad de crear cosas, de inventar cosas, de imaginar cosas, y de las primeras cosas que los seres humanos empezamos a imaginar fueron mitologías, ahora entendemos que es una mitología, porque de pronto uno les dice mitología y pensamos en los griegos, siempre, mitología, los griegos, los romanos, Zeus, estas historias antiguas, la Ileala, la Odisea, y también tenemos la idea de mitología, un montón de historias raras que inventó gente muy rara hace mucho tiempo, y no, la verdad es que la mitología es una serie de relatos fantasiosos, pero cuyo objetivo no es la fantasía, las mitologías siempre han tenido como objetivo enseñarnos cosas, es decir, claro que Zeus es parte de la mitología de los griegos, pero a ver, la Liga de la Justicia es una mitología, los Avengers es una mitología, el Señor de los Anillos es una mitología, Harry Potter es una mitología, y la historia nacional de cada país es una mitología, es decir, la serie de relatos, cuentos, mitos, personajes que nos contamos para enseñarnos cosas, por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de la Iliada? ese texto que seguimos estudiando hasta el día de hoy aunque nadie lo entienda muy bien, y que los griegos se educaban con ese libro, en resumen te enseñaba una cosa muy simple, vive mucho, muere joven, y deja un cadáver hermoso, es decir, el mensaje era no hay nada más glorioso que morir en la flor de la juventud siendo un gran guerrero y dando la vida por la polis, ¿y eso a quién le conviene? ¿a ti? no, al que dirige la polis sí, a ese güey sí, o sea, dar la vida por la patria, ¿a quién le conviene? al que dirige la patria, dar la vida por el rey, ¿a quién le conviene? al rey, dar la vida por Dios, ¿a quién le conviene? ¿a Dios? no, a los que dicen que representan a Dios, a eso sí, entonces, siempre hemos tenido pretextos para matar, siempre hemos tenido pretextos para dejarnos matar, la mitología te dice quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, a qué debes aspirar, a quién le tienes que tener miedo, eso es lo que es una mitología, las mitologías han educado a la humanidad desde siempre, inventamos relatos para educarnos, el problema es este, somos capaces de inventar mitologías porque tenemos pensamiento abstracto, pero entonces fíjense, inventamos una serie de mitologías, luego se nos olvida que nosotros inventamos esas mitologías y luego, pues ya no entendemos nada de nada, es decir, creamos una idea, se nos olvida que nosotros creamos esa idea y ahora nos creemos la idea que nosotros creamos como si fuera verdad absoluta, eso es básicamente una mitología, la capacidad que tenemos de inventar cosas para enseñarnos, entonces hay mitologías desde el inicio de la humanidad hasta hoy, insisto, todo es una mitología y sobre todo muy importante, cada historia nacional es una mitología, yo no conozco el himno nacional de Colombia, conozco el de México, el himno nacional mexicano es una oda a la violencia, casi todos los himnos nacionales lo son, cabe señalar, pero el de México me encanta, las campiñas de sangre se tiñan, los cañones o rizos nos truenen, que se muera todo el mundo, pero si ustedes ven los himnos nacionales de cada país de Europa, claro, los himnos nacionales son un producto del siglo XIX, cuando están surgiendo los países, los estados-nación como los conocemos hoy en un estado de guerra perpetua y necesitas una cancioncita que exalte a tu población para que vaya a matarse contra la población de al lado, y el único himno nacional que me he encontrado que no es así es el de Canadá y es porque lo compusieron hasta el siglo XX, yo creo, y porque nunca han estado en guerra con nadie, porque todo les queda lejos, pero en general son finalmente cancioncitas que nos exaltan para ir a matarnos contra alguien más, ¿no? Entonces, educar para matar, educar para pensar que la guerra es buena, que la guerra puede ser un camino a la paz, la guerra para llegar a la paz es la pendejada más grande que ha inventado la humanidad, vamos a lograr la paz con la guerra y eso le enseñamos a los niños en la escuela hasta el día de hoy, el nacionalismo que tanto defendemos, ¿no? Vuelvo a como México, no hay dos, yo siempre digo en México, voltea para el sur, hay muchísimos que se parecen a México en realidad porque vaya que nos parecemos todos nosotros, el nacionalismo nos dejó dos guerras mundiales, el nacionalismo nos dejó a Hitler, el nacionalismo nos dejó a Mussolini, el nacionalismo ha sido causante de una cantidad de miles, bueno, de miles de millones, de millones de muertos tremenda y seguimos pensando que el nacionalismo no digo que no le tengamos amor a la patria, eso es una cosa, muy diferente es la exaltación de ese amor al grado de decir estoy dispuesto a matar a otros, una ideología que te hace estar dispuesto a matar a otros o a dejarte matar por alguien que ni conoces, justo hoy estaba en el fuerte, en el castillo de San Felipe, recorriendo todos esos pasillos, esos subterráneos, ¿cuánta gente habrá muerto construyendo esto? ¿cuánta gente habrá muerto defendiendo este castillo? ¿y por qué lo hacían? por lealtad al rey, a un rey que no conoces y a un rey que no le importas, pero que te han educado que le tengas lealtad porque eso es lo que le conviene al rey, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos hecho mitologías, la otra cosa que hacemos con el pensamiento abstracto es el pensamiento totémico, voy a tratar de explicarles esto de una manera muy simple, si yo digo la palabra totem, casi cualquiera puede evocar en su mente la imagen de los totems norteamericanos, este poste de madera donde tallamos animales, está el jaguar, el oso y un águila encima, ¿qué es un totem? muy fácil, es como decir, bueno, es que esta tribu se identifica con el oso, el oso es nuestro símbolo y sentimos que el oso nos da seguridad, que nos da protección, nos identifica y nos cohesiona, entonces tenemos la imagen de un oso, pero esta tribu que vive del otro lado del río se identifican con el jaguar, entonces ellos lo que tienen son imágenes de un jaguar, se identifican con el jaguar, sienten que los protege el jaguar, se cohesionan en torno al jaguar y entonces ellos están mal, o sea, ellos piensan que los osos son dioses, pero hay que ser idiota para pensar eso, todo el mundo sabe que los dioses son jaguares y por supuesto que de este lado los del otro lado del río son retrasados mentales, veneran un jaguar, no al oso como nosotros, me acuerdo de una historia budista que adoptó un autor hindú, Anthony de Melo, el perro sabio, que dice que va el perro sabio caminando y pasa por un callejón lleno de gatos y están los gatos rezando y está el gato supremo diciendo hermanos gatos, levantemos nuestras plegarias al cielo y verán que pronto comenzarán a llover ratones y el perro sabio se va diciendo tontos y necios gatos no saben que cuando elevamos plegarias al cielo llueven huesos no ratones eso es el totemismo es decir pensar que esta imagen me identifica me cohesiona me protege me da seguridad entonces todo símbolo que nos permite identificarnos es un totem desde el totem norteamericano o el australiano hasta cualquier símbolo religioso cualquier bandera cualquier escudo de una ideología de otra ideología cualquier bandera nacional aquí siempre me meto en algún problema en México siempre me meto en problemas entonces voy a poner el ejemplo con México para que aquí le duela a menos gente pero me encanta porque somos un país laico es decir aquí la religión no tiene nada que ver y eso es un está maravilloso eso es una herencia de la ilustración del siglo XVIII que los ilustrados nos decían creer en Dios es de gente ignorante ¿cómo se te ocurre arrodillarte ante una cruz pero te quiero todos los lunes en el patio haciéndole honores a la bandera dices perdón pero ¿no es lo mismo? o sea aquí te estás arrodillando ante dos palos de madre porque aquí me estoy cuadrando ante un trapo ¿cómo te atreves a decir que la bandera es un trapo? bueno mírala bien es un trapo lo que importa es lo que ese trapo simboliza ah ok lo que importa es lo que el trapo simboliza cuando ese trapo tiene un símbolo ya no es un trapo es una bandera ahora ¿quién le dio ese simbolismo al trapo? pues nosotros bueno ni siquiera nosotros en la escuela nos enseñaron qué es lo que significaba el trapo ahora mi tema es que si tú piensas que arrodillarte ante una cruz es de ignorantes pues perdón cuadrarte ante una bandera es lo mismo el pensamiento totémico es asumir que hay un símbolo que te protege que te cohesiona que te identifica ¿por qué creen ustedes que todos los equipos deportivos tienen un animalito? es lo mismo es pensamiento totémico no me conozco los equipos de fútbol de acá pero pues en todos los países son iguales en México tenemos las águilas las chivas los pumas puro animal ¿no? y en cada país es básicamente lo mismo si ustedes ven el fútbol americano pues cada quien trae un tótem en el casco eso es el pensamiento totémico es decir y de verdad no pretendo ni faltarle el respeto a ninguna bandera ni mucho menos a ningún símbolo religioso es nada más entender que los seres humanos nos identificamos en torno a símbolos ahora aquí tenemos un problema pensemos en la religión yo me identifico con este símbolo si tú te identificas con un símbolo diferente entonces tú y yo somos diferentes y perdón tú y yo no somos diferentes ningún ser humano es diferente nacimos absolutamente iguales como les dije hace rato hasta Donald Trump nació hermoso se lo quitaron rápido eso es otra historia pero entonces como yo me identifico con este símbolo y tú con este otro somos diferentes como yo me cuadro hasta esta bandera y tú ante esta otra somos diferentes como yo respeto este símbolo y tú este otro entonces somos diferentes el pensamiento totémico que es una algo que logramos por el pensamiento abstracto identificarnos con un símbolo el que sea solamente todo lo que hace es que nos podamos sentir diferentes pero claro apliquemos esto al campo de batalla los del oso le tenemos que romper la madre a los del jaguar entonces hacemos un estandarte con un oso y entonces vamos marchando detrás del estandarte del oso a matarnos contra los que vienen marchando detrás del estandarte del jaguar ¿qué le hizo alguien de esta tribu a alguien de esta tribu? nada pero nuestros líderes que no van a la guerra solamente las declaran dicen que tenemos que ir a matarnos entonces el pensamiento totémico es un pensamiento tribal que hace que al final todos pertenezcamos a una secta la secta puede ser una religión un nacionalismo una ideología lo que sea cualquier sistema de ideas que permita que tú te sientas diferente a otro ser humano y esta es la principal herramienta de todas las guerras yo estoy convencido les decía hace rato de que no existe la gente mala también estoy convencido de que un ser humano es incapaz de matar a otro ser humano y me decía oye ¿cómo? pero si la historia de la humanidad es la historia de cómo nos matamos los unos a los otros ojo detrás de todas las guerras se van a encontrar lo mismo para que yo pueda ir a matar a otro ser humano primero tengo que inventarme un discurso para no ver a un ser humano en la otra persona yo soy cristiano y estoy matando al infiel el infiel no es un ser humano es un infiel cuando los gringos se van a invadir Vietnam bueno no sé aquí le dicen gringos a los gringos pero en México les decimos gringos a los gringos cuando los gringos se van a invadir Vietnam si tú ves en cada vietnamita a un ser humano no lo puedes matar si todos se llaman Charlie y todos son el enemigo y todos están rodeados de una ideología entonces ya lo puedes matar porque ya no estás viendo un ser humano si tú eres Francia y le vas a declarar la guerra a Alemania un francés un ser humano no puede matar a otro ser humano pero un francés si puede matar a un alemán porque no estás viendo a un ser humano estás viendo a un alemán estás viendo una etiqueta y todas las cosas negativas que te han puesto en torno a esa etiqueta entonces el pensamiento tribal es decir el pensamiento totémico algo que somos capaces de tener gracias a la maravilla del pensamiento abstracto tristemente lo hemos usado para dividirnos la historia de la humanidad es la historia de cómo nos inventamos pretextos para dividirnos los unos de los otros lo cual me lleva a una pregunta ya que les estoy hablando de que vivimos en guerra desde siempre ¿cuándo comenzó la guerra? ¿cuándo comenzó la guerra eterna de la humanidad? ¿hubo algún momento en que no viviéramos matándonos? ¿hubo algún momento en que no viviéramos en guerra? vamos a tratar de investigarlo ¿cuándo comenzó la guerra eterna de la humanidad? aquí no quiero que parezca comercial bajo ninguna circunstancia pero una frase de mi libro El Evangelio según Luzbel ojo cuando lo saqué en México mucha gente tenía miedo porque ¿cómo? Luzbel pero si Luzbel es el diablo no Luzbel es una palabra no es el diablo es una palabra no hay que tenerle miedo a una palabra aunque claro está la tradición de que es el ángel que se revela y se convierte en el diablo pero bueno El Evangelio según Luzbel parte de una premisa más o menos fantasiosa esa premisa es que la guerra se nos sale de las manos y los seres humanos nos matamos todos a todos hasta que nos aniquilamos y quedan dos sobrevivientes de la especie humana y esos dos sobrevivientes se encuentran con Luzbel y Luzbel les dice ¿saben qué? les voy a llevar a hacer un recorrido desde el origen del universo hasta el final de los tiempos para que entiendan en qué se equivocaron en qué se equivocó la humanidad y estos dos personajes no, pero tú nos vas a engañar tú eres el diablo y Luzbel les contesta ¿yo? no, tú eres el demonio ¿yo? ¿y quién acabó con el mundo? ¿y quién declaró todas las guerras? ¿y quién mató? ¿quién robó? ¿quién violó? ¿quién asesinó? ¿yo? y justo les dice esto los únicos demonios de su mundo son ustedes ustedes son los que mienten los que engañan y fueron ustedes los humanos y sus impulsos egoístas los que destruyeron el mundo nunca necesitaron un demonio para eso en realidad hay un solo demonio nuestros impulsos egoístas la idea de yo soy más importante que todos los demás y si nos asomáramos bien adentro de nosotros mismos nos daríamos cuenta que todos traemos ese germen adentro de nosotros al final todos pensamos yo soy más importante que los demás mi prisa es más importante que la prisa de los demás mis ideas son más importantes que las ideas de los demás y claro cada uno de los demás piensa lo mismo es decir en México una expresión muy común aquí también seguramente cuando algo no te cuadra cuando algo te molesta de pronto es a la gente hablando es que ya sabes cómo es la gente y tú no eres parte de la gente es que así es la gente es que la gente es tonta es que la gente no entiende bueno tú eres la gente de la gente es decir tú dices es que la gente bueno sí para cualquiera de estos individuos yo soy parte de ese conglomerado llamado la gente dicho con groserías en México usamos mucho una que es cuando no estás de acuerdo con alguien ese alguien es un pendejo pero siempre trato de recordarle a la gente no se te olvide que nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos es decir todo aquel que tú dices este es un pendejo él piensa lo mismo de ti y la verdad es que ninguno es pendejo solo tienes a dos intolerantes solo tienes a dos personas que no saben respetarse como seres humanos por el simple hecho de que piensan diferente y claro que piensan diferente porque todos tenemos una experiencia de la vida completamente diferente entonces bueno pero no fue comercial y Luzbel en esta historia les cuenta ¿saben cuál es el origen del conflicto y el error de los seres humanos? muy fácil todos tenemos una mente y la mente percibe interpretaciones condicionadas y egocéntricas de la realidad nunca la realidad es decir yo desde mi cuerpo mi mente está limitada a lo que mi cuerpo puede experimentar entonces yo experimento un pedacito de este tamaño de la realidad ¿cuál es el error? pensar que este pedacito de la realidad que yo percibo es la realidad en su totalidad pero cada uno de ustedes y cada uno de los 7200 millones de seres humanos que compartimos este planeta piensa lo mismo el pedacito de realidad que yo concibo es la realidad vuelvo al tema mi Dios es el único bueno mi religión es la única correcta mi país es el mejor del mundo lo que a mí me enseñó mi papá es lo correcto oye pero a mí mi papá me enseñó otra cosa pues tu papá es un pendejo ¿por qué? porque si no es tu papá entonces es el mío y pues ni modo que mi papá sea un pendejo porque eso me iría pendejo a mí entonces el que está mal eres tú y pues ninguno está mal solo tenemos experiencias diferentes de la realidad entonces nunca nos detenemos a pensar en eso entonces al final la idea es ¿cómo podría yo estar mal? y tristemente ese es el pensamiento en torno al cual cada mente construye su visión del mundo lo que yo aprendí está bien yo tengo una idea tú tienes otra solamente alguien puede estar bien y evidentemente pues soy yo porque pues si no soy yo eres tú y entonces yo estaría mal y ni modo que yo esté mal lo que yo aprendí es lo correcto oye ¿y en qué te basas? pues en qué es lo que yo aprendí bueno pero lo que tú aprendiste depende del azar depende de qué libros leíste a qué escuela te mandaron en qué religión te educaron en qué país naciste todo eso depende del azar pero cada ser humano asúmenos lo que yo aprendí es lo único que sirve para algo ahora ojo con esta visión no podemos vivir en paz ahora en términos más históricos cuando empezamos a matarnos los unos a los otros la revolución agrícola un evento que podríamos datar hace unos 12 mil años cuando los seres humanos empezamos a desarrollar la agricultura antes de la agricultura éramos cazadores recolectores recorríamos el mundo y todo era de todos pero la agricultura necesita poseer tierra entonces de pronto con la revolución agrícola dejamos de ser nómadas que pasean por el mundo ¿verdad? persiguiendo la comida así poblamos América que viven el nómada se asume como parte de la naturaleza yo vivo en la naturaleza mientras que el sedentario el hombre que se establece aquí vamos a vivir es un hombre que se deja de sentir parte de la naturaleza y empieza a dominar la naturaleza con la revolución agrícola empezamos a desarrollar la idea de dominar y no hemos soltado la idea de dominar desde entonces cada uno de nosotros trata de dominar algo cada quien tiene que saber entonces pasamos de cazadores recolectores agricultores pasamos de vivir en igualdad social a vivir en jerarquías y nos parece normal que uno mande y todos los demás obedezcan que pocos manden y todos los demás obedezcan nos parece normal pero les juro que no lo es pasamos del famoso matriarcado al patriarcado el matriarcado es una cosa hermosa en la historia de la humanidad matriarcado no significa que las mujeres tuvieran el poder porque saben que la necesidad de ejercer el poder es una obsesión masculina las mujeres no tenían esa necesidad y esa obsesión el matriarcado era la sociedad de la igualdad el patriarcado es la sociedad del dominio no importa si la que domina es una mujer es decir si Angela Merkel es la líder de Alemania eso no hace que Alemania sea un matriarcado porque sigue siendo una estructura de dominio de poder de sometimiento de jerarquía si ustedes ven la historia del siglo XIX la reina Elizabeth fue el patriarca más poderoso de Europa ninguna mujer vivió mejor en Inglaterra porque gobernaba una mujer es decir el que está arriba somete a los de abajo por igual sean hombres o mujeres eso es bien importante entenderlo la mujer no tenía la obsesión de poder y dominio las mujeres han aprendido lo peorcito de los hombres la verdad porque quien ha estado al mando del mundo desde la revolución agrícola hasta el siglo XX los hombres y francamente lo dejamos bastante jodido lo último que necesitamos es que las mujeres quieran hacer lo mismo que nosotros ya hay mucha testosterona en el ambiente como para que las mujeres le abonen un poquito más la mujer no tenía la obsesión de dominar claro en una sociedad dominada por hombres por supuesto que la mujer se tiene que defender y entonces ha empezado a adquirir esa obsesión pero no era un rasgo masculino pero bueno también es cuando empieza a existir la familia y la familia que tiene cosas muy lindas también tiene cosas terribles porque pasa lo mismo que con los del jaguar y los del oso no a ver nosotros somos los Gutiérrez y ustedes son los García y no somos iguales ahí empezamos a aprender que somos diferentes a mí me importan los míos yo personalmente yo con Miguel Sonsunegui considero que los míos es toda la humanidad pero justo empiezas a aprender no no mi gente tu gente los míos los tuyos ahí empezamos a dividirnos desde la revolución agrícola empezamos a hacer estructuras de dominio de poder de sometimiento empezamos a hacer estructuras que necesitan de la guerra y la única forma en que haya guerra si todos nosotros nos sentimos iguales ¿qué razón tendríamos para pelearnos? pues ninguna pero ustedes tienen un líder y estos tienen otro líder estos líderes tienen ambiciones estos líderes necesitan la guerra pero que la vayan a pelear ustedes ¿no? entonces necesito convencerlos de que no somos iguales y en cuanto yo logro convencerlos de que son diferentes entonces vaya que tienen un pretexto para ir a la guerra tienes una religión diferente crees en otro dios tienes otra idea tienes otra nación naciste de este lado y no de este lado de esas líneas imaginarias llamadas fronteras con las que hemos cicatrizado nuestro mundo en fin empezamos a inventar símbolos totémicos para sentirnos diferentes y empezamos a inventar órdenes ficticios ¿qué es un orden ficticio? todo orden social es un orden ficticio es decir la monarquía es un orden ficticio la democracia es un orden ficticio es decir por ejemplo pensar que el faraón ¿por qué manda el faraón? pues porque el faraón es dios funciona muy bien para gobernar el imperio egipcio pero es un orden ficticio oye manda el rey ¿por qué? porque al rey lo nombró dios funcionó muy bien para gobernar la europa monárquica pero es un orden ficticio y en mis clases de historia me ha pasado gente que me dice ay pero ¿a poco de verdad la gente en aquella época se creía eso de que al rey lo nombró dios y digo yo pues tú crees que tú nombraste al presidente ¿no? es básicamente lo mismo la democracia y el derecho divino de los reyes es una patraña del mismo tamaño nosotros no tenemos nada que ver con el poder nos mandan a votar decía Eduardo Galeano si votar sirviera para algo si votar sirviera para cambiar algo si votar sirviera para mejorar algo ya lo hubieran prohibido votar sirve para que tú vayas a vivir la ilusión del poder durante cinco segundos y te quedes tranquilo bueno eso decía Eduardo Galeano ya le eché la pelotita pobre en fin entonces ¿qué es el orden ficticio? pues eso la forma que encontramos de organizarnos porque necesitamos cuando digo orden ficticio no digo que esté mal son las formas que inventamos hace rato les decía todo lo inventamos nosotros un orden ficticio es la forma que nosotros inventamos pues para ponernos de acuerdo para organizarnos porque no está fácil organizarnos porque cada quien piensa que la razón la tiene cada quien ¿no? entonces imagínese que tras la revolución agrícola empiezan a surgir pequeñas aldeas que van creciendo y se convierten en pueblos que van creciendo y se convierten en ciudades unas ciudades se conquistan a otras y surgen los reinos unos reinos se conquistan a otros y surgen los imperios es decir cada vez es más poder más control más dominio más tierra esta voracidad de quiero más 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 cuando acabas nunca una vez que te metes en esto de querer más no terminas nunca y necesitas controlar a la sociedad y los mitos resultaron ser la herramienta perfecta para cohesionar y dominar a la sociedad y hasta la fecha las grandes organizaciones humanas desde los estados nacionales hasta los corporativos anónimos transnacionales dependen de mitos y de órdenes ficticios para funcionar puede ser el mito de los dioses el mito de dios el mito del rey el mito del pueblo el mito de la libertad el mito de la democracia en algún momento los españoles dijeron llegaron a américa y dijeron me lo voy a quedar ¿por qué? porque yo traigo al verdadero dios en algún momento los ingleses dijeron no no me lo voy a quedar yo ¿por qué? porque yo traigo la civilización en algún momento los gringos dijeron no me lo voy a quedar yo ¿por qué? porque yo traigo la democracia libertad democracia pueblo dios nación pretexto de los poderosos para que nosotros nos rompamos la madre y los poderosos sean más poderosos pero ahí estamos es decir imagínense año 1094 cuando empiezan las cruzadas terrible de pronto la cristiandad europea va a matarse contra los musulmanes al medio oriente ¿por qué? porque de pronto el papa dijo hay que ir a defender el santo sepulcro que ha caído en manos de los infieles claro el santo sepulcro había caído en manos de los infieles 500 años antes y parece que ningún papa se enteró en 500 años entonces lo que es que aquí hay dos opciones opción A es vamos a decirle la verdad a la gente si le decimos la verdad a la gente sería algo así como el papa diciendo en ese concilio de Clermont en Francia en 1094 campesinos cristianos analfabetos e ignorantes de Europa para que sus amos y señores podamos seguir siendo sus amos y señores necesitamos que se vayan a matar contra un montón de musulmanes y cada uno me diría no pues ve tú entonces mejor les digo cristianos Dios los necesita Dios me necesita la mayor arrogancia humana Dios me necesita es omnipotente pero me necesita lo traemos mil años para acá guerras mundiales la verdad sería decirle soy el presidente de Francia o la reina de Inglaterra la verdad sería decir proletarios oprimidos de Europa para que sus explotadores podamos seguir explotándolos necesitamos que se vayan a matar contra un montón de alemanes y me dirían no pues ve tú entonces les digo ciudadanos la nación los necesita es decir apenas nos ponemos una abstracción ahí vamos a rompernos la madre contra alguien más son puros pretextos para lanzarnos a la guerra son los mitos derivados de estos órdenes ficticios ahora todo proceso de civilización desde que inventamos la agricultura depende de ir ejerciendo cada vez más control y poder sobre la naturaleza para poder ejercer control sobre la naturaleza necesitamos un esfuerzo colectivo para que haya un esfuerzo colectivo necesitamos que haya control social es decir que alguien mande y los demás obedezcan todo orden social es un orden ficticio todo orden social depende de mitos hay que inventar mitos que nos permitan gobernar a la gente pero detrás solo tenemos esto obsesión de control y obsesión de dominio entonces cuando comenzó la guerra eterna de la humanidad muy fácil el día que alguien llegó y dijo pues miren a mí me late que de aquí allá de allá para acá de acá para acá de acá para acá esto es mío ahora me voy a inventar un pretexto por lo cual esto es mío cuando estudiamos la historia de Europa siempre hablamos de los nobles los señores feudales los nobles y quien hizo noble a los nobles cuando empezó su nobleza los nobles eran todo menos nobles o sea quien es el noble pues el primero que llegó se agandalló un pedazo de tierra se madreó a todos los demás y dijo esto es mío y voy a matar a cualquiera que me lo quiera quitar entonces cuando empezó la historia de la guerra eterna de la humanidad cuando alguien dijo esto es mío que puede ser desde un pedacito de tierra o al estilo británico esto es mío que todo o sus hijos los gringos esto es mío todo incluyendo la luna o sea no me basta por lo menos los ingleses se conformaron con el planeta claro porque era otra época siglo XX los gringos dicen la tierra y de una vez la luna y si llego primero a Marte Marte también es mío y ya veré cómo voy a sostener que esto es mío y entonces generamos pensamiento imperial ¿qué es el pensamiento imperial? pues justo decir esto es mío y quiero cada vez más 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 entonces no les voy a contar la historia de todos los imperios no se preocupen pero nada más para que nos hagamos una idea siglo VI antes de nuestra era el humilde imperio persa que llega desde la India hasta Macedonia una persona era dueña de todo esto ¿por qué? porque Dios en este caso Auru Mazda me nombró a mí para ser el dueño de todo esto y estoy en guerra contra los indios en guerra contra los árabes en guerra contra los egipcios y en guerra contra los griegos porque quiero más oye de verdad no te basta con esto no quiero más oye pero pues ya ni siquiera lo necesitas no importa quiero más oye corazón pero ya tienes cien pares de zapatos quiero más perdón o el imperio romano esos son los amos y señores del quiero más 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 oye pero ya ni siquiera eres capaz de administrarlo no importa quiero más pero ya no tienes legiones para mandar quiero más bueno está bien ten más hasta que se calle el imperio persa se calle el imperio romano con la explosión del islam el profeta mohamas muere en el año 632 y a partir de ahí viene una expansión de la cultura árabe con el islam como bandera con alá como pretexto y esto es pues humildemente desde los pirineos hasta la india una persona gobernaba todo esto el califa claro no porque el quisiera sino porque alá se lo encomendó es como si alá necesitara un imperio como si dios necesitara un imperio pero bueno el imperio mongol los mongoles fueron los más salvajes de todos ellos humildemente conquistaron todo el continente asiático lo único que puedo decir a favor de los mongoles es que son los únicos que no se inventaron un pretexto ellos si dijeron oye y por qué lo conquistas porque puedo oye Dios no oye la cib no porque puedo son los únicos que por lo menos fueron sinceros dijeron todo esto es mío porque puedo bueno Alejandro Magno otro que no que se cansó y se cansó y se cansó y nunca terminó de demostrarle nada a papá Filipo pero humildemente se nombró faraón en Egipto se nombró dios en Persia gobernaba todo esto la historia de Alejandro Magno es bien interesante estuvo 10 años conquistando esto a los 32 años es decir sintámonos perdedores Alejandro Magno a los 32 años dominaba todo esto estaba en la India y él quería ir más allá cuando sus generales le dijeron no sabes que ya ahí muere entonces Alejandro después de 10 años de hacer un imperio regresó a Babilonia su capital se sentó a gobernar y se murió y eso nos pasa a muchos de nosotros pasamos toda nuestra vida construyendo un imperio y nunca lo disfrutamos y nos han dicho que así tiene que ser la vida el imperio otomano justo del que hablaba de Eduardo que así me conoció pues también es lo mismo quiero más porque el califa decía soy la sombra de Alá en la tierra por lo tanto todo me pertenece ay güey quiero más y claro si se fijan todos estos imperios que les conté todos se pelearon por el medio oriente llevamos 7000 años de civilización peleándonos por el medio oriente por diferentes razones hoy en día antes eran rutas comerciales siempre ha habido algo ahí que nos ha interesado bueno que le ha interesado a algunos y siempre ha habido pretextos para que nos vayamos a matar por dominar el medio oriente ahora ya en el mundo moderno uno que nos suena más porque estos imperios que les conté suenan como raros lejanos la historia del mundo moderno la historia de cómo Europa conquista el mundo los europeos son una joya por una cosa cuentan una historia en la que se las ingenian para hacer los buenos del cuento cuando llevan 500 años robando todo lo que pueden y luego les molesta que los sirios quieran ir a trabajar y ganar un poquito de... se llama devolver se llama un poquito de justicia pero bueno en 1492 fecha conocida por todos los europeos llegan a América y empiezan a trazar rutas comerciales le dan la primera vuelta al mundo la primera vuelta al mundo esa que comienza Magallanes pero que no termina Magallanes porque murió a la mitad del camino fue tremenda en la escuela nos enseñan cosas románticas como es que claro lo hicimos por el ansia de conocimiento del ser humano lo hicimos por ansia de poder todo esto era para hacer rutas comerciales Magallanes hizo una propuesta a Carlos V de descubrir rutas comerciales para llegar a las islas de las especias donde había mucha pimienta en una época donde un gramo de pimienta valía un gramo de oro Magallanes salió de Sevilla con cinco naves y quinientas personas regresó tres años bueno la expedición de Magallanes sin Magallanes regresó tres años después con un barco y catorce personas y los inversionistas consideraron que fue un éxito porque ese barco traía dieciséis toneladas de pimienta oye pero que murieron quinientas personas son los mártires desconocidos de la historia vamos a ponerles un monumento y eso no dejamos de hacerlo hasta la fecha vamos a generar mártires y a ponerles un monumento pero bueno a partir de aquí los europeos empezaron a conquistar en el siglo XVI Felipe II rey de España se convirtió en rey de España en 1556 y como rey de España pues humildemente el señor tenía España los Países Bajos el sur de Italia el norte de África y América y las islas que en honor a su ego se llamaron Filipinas pero en 1589 también se hizo rey de Portugal y como rey de Portugal humildemente era dueño de Portugal Brasil las costas africanas las costas árabes las costas de la India Madagascar y todo lo que hoy es Indonesia una persona era dueña de todo esto y quería más este hombre declaró la bancarrota de España en tres ocasiones además o sea tienes todo esto quieres más y pa colmo quiebras ¿qué pasa contigo? y claro es cuando empiezan a aparecer los ingleses y dicen yo me quiero quedar con todo esto esa historia ustedes la conocen muy bien los ingleses estuvieron bombardeando y atacando esto durante 300 años bajo la premisa de ladrón que roba ladrón pues los españoles llegaron a robar acá y ahora yo lo voy a robar a los españoles pues faltaba más y si no se lo puedo quitar acá en Cartagena pues la historia de los corsarios es una maravilla su majestad en persona quien sea que fuera su majestad en cada momento le otorga a sus marineros un documento llamado patente de corso por eso se llaman corsarios es decir un papelito que te entrega su majestad la reina que te autoriza a saquear en alta mar a cualquier barco que no sea inglés es decir la reina que dice te autorizo a robar es como hacen los gringos hoy en día básicamente a mí me encanta porque en algún momento Francis Drake que era eso un marinero que robaba bueno le dieron sus patentes de corso le dio dos veces la vuelta al mundo hinchó las arcas de su majestad y un día que Francis Drake venía pasando por Cádiz decidió hundir toda la flota de Felipe II le hundió toda la flota Felipe II le reclamó a la reina Elizabeth le pidió que le diera disculpas y por supuesto que le repusiera su flota y la reina Elizabeth en vez de eso subió al puente de mando de Francis Drake y lo nombró noble es como Barack Obama y su premio Nobel de la paz que es como el premio Nobel de oratoria digo yo porque pues todo lo que hizo fueron discursos bonitos pero al final Francis Drake era un ladrón que robaba en nombre de un gobierno y Barack Obama fue un ladrón que robaba en nombre de un gobierno como cualquier presidente de Estados Unidos es un ladrón que roba en nombre de un gobierno como la presidenta del Fondo Monetario Internacional roba en nombre de muchos gobiernos y en fin así las cosas pero todo esto era de los españoles pero de pronto un grupito de países empezaron a ser poderosos Holanda Francia Portugal España Rusia y vean que interesante por ahí de 1660 España humildemente pues dominaba todo esto Inglaterra humildemente empezaba a dominar unas costitas por acá unas por acá otras por acá Francia humildemente empezaba a dominar esto Holanda humildemente empezó a dominar por aquí por acá Rusia así como que no queriendo empezó a crecer 100 años después los mismos tienen cada vez más España consolida su dominio Portugal consolida su dominio Inglaterra pues tiene un poquito más Francia empieza a tener más Rusia así como que no queriendo se va comiendo Siberia Holanda así como que no queriendo domina más por acá domina más por acá domina más por acá y si nos vamos a 50 años después para 1800 los mismos dominan cada vez más ahora España ya tiene desde Oregon hasta la Patagonia Portugal ya tiene todo Brasil Rusia ya llegó hasta acá los ingleses perdieron Estados Unidos pero ya tienen un imperio maravilloso los holandeses ya dominan esto es decir el mismo puñadito de 5 o 6 países cada vez tienen más 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 hasta que para 1885 menos de 10 países se han repartido todo el mundo y estos nos hablan de ética y de esas cosas pero bueno entonces de pronto tienes un humilde imperio ruso un humilde imperio británico un humilde imperio francés que justo aquí los tengo miren para 1914 esto es el imperio británico y estoy dispuesto a matar a cualquiera que me lo quiera quitar y estoy dispuesto a matar para tener más porque esto no me basta necesito un poquitín más nada más dominan Canadá la Guyana toda la África Oriental Nigeria el Indostán el Medio Oriente que se lo prometen a los judíos se lo prometen a los árabes y se lo reparten con los franceses o sea que pasa con los ingleses pero el imperio colonial francés para 1914 no se quedaba muy atrás la parte del Medio Oriente que negoció con Inglaterra Madagascar toda el África Occidental Indochina esto es mío y háganle como puedan ahora esa es la historia de los grandes poderosos pero a nivel nuestro ¿de qué tamaño es tu imperio? esa es una pregunta muy importante que cada quien se tiene que hacer ¿de qué tamaño es tu imperio? tu imperio puede ser dirigir el comité vecinal hasta gobernar un imperio mundial hasta ser el bully que en la escuela domina la fila de atrás y ejerce su poder en el patio del recreo cada quien sabrá pero todos tenemos algún tipo de imperio entonces estos grandes poderosos pueden hacer eso porque son igualitos a nosotros el tema es hay que dejar de juzgar a esos poderosos no para juzgarnos a nosotros mismos solo para observar y darnos cuenta de ay wey somos igualitos la gran pregunta es ¿de qué tamaño es tu imperio? y ¿a qué estás dispuesto por mantener tu imperio? Estados Unidos está dispuesto a muchas cosas Rusia a muchas cosas Inglaterra a muchas cosas tú ¿de qué tamaño es tu imperio? y ¿qué estás dispuesto a hacer para mantenerlo? ¿qué bajezas estás dispuesto a llegar para mantenerlo? me encanta este proverbio árabe que dice si tienes 100 camellos tus problemas son del tamaño de 100 camellos si tienes un camello tus problemas son chiquitos son del tamaño de un camello pero pues nadie quiere un camello porque pues mi vecino tiene dos yo quiero tres él quiere cuatro y así son todas las carreras armamentistas ¿no? entonces los poderosos y nosotros somos iguales hay que aplicarnos esta pregunta a nosotros ¿no? algo que viene en el evangelio según Luzbel así como les decía que nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos pues mira de pronto Luzbel le dice a estos personajes en este libro no se te olvide que para el enemigo tú eres el enemigo también fueron programados para ver solamente su realidad pero ese al que llamas enemigo ellos también aman a sus hijos y también lloran a sus muertos es decir el otro es igual de humano que tú aunque a ti te hayan programado y tú te dejes programar para pensar que no el otro es igual de humano que tú solo que igual que tú piensa que no él piensa que él es el único tú piensas que tú eres el único él piensa que él tiene la razón tú piensas que tú tienes la razón así nunca vamos a llegar a nada ¿no? ¿cuál es la causa de todas las guerras? pues ya les hice histrónicamente algunos ejemplos siempre tenemos palabras lindas ¿no? las cruzadas liberar el santo sepulcro las guerras religiosas del siglo bueno y de todos los siglos defender a Dios como si Dios necesitara defensa esta me encanta la guerra civil de los norteamericanos liberar a los esclavos es decir gringos blancos y racistas del norte matándose contra gringos blancos y racistas del sur por liberar a los negros y si eso hubiera cierto a ver los liberaron en 1863 y no les dieron derechos civiles hasta 100 años después y no se los cumplieron hasta hace como 20 años pero ahora resulta que su guerra civil fue porque no, está mal que haya esclavitud nada que ver ¿no? la revolución francesa libertad, igualdad y fraternidad el mundo que vivimos hoy es el mundo que empezó con la revolución francesa y yo no sé si ustedes han visto libertad, igualdad y fraternidad en el mundo yo digo que no entonces algo nos falló con la revolución soviética digo la francesa la soviética el sueño de los proletarios que acabó en la pesadilla de los proletarios las guerras mundiales la libertad contra la tiranía bueno, la guerra fría defender la libertad el clásico cuento de los gringos las bombas atómicas fueron un mal necesario porque los japoneses querían conquistar todo el mundo y claro eso le molesta a los gringos porque ellos también querían conquistar todo el mundo es como cuando Churchill en 1912 siendo Lord del almirantazgo se presenta antes de la primera guerra mundial se presenta ante el parlamento británico para decir hay que frenar la amenaza de los alemanes porque los alemanes quieren conquistar el mundo hay que tener poca vergüenza pero claro ¿por qué le molesta a los ingleses que los alemanes quieran conquistar el mundo? porque ya lo conquistaron ellos y está muy mal que alguien más lo quiera conquistar también básicamente y al final el tema es que todas las guerras necesitan un pretexto una justificación o como quien dice un paliativo para la conciencia y todos nosotros nos convertimos en cómplices cuando no lo cuestionamos esa es la parte que es muy importante entender y que palabras tan lindas y abstractas como Dios patria pueblo libertad democracia son los conceptos abstractos por los que han muerto más millones de seres humanos en la historia al final siempre inventamos causas para la guerra pero hay una sola causa para la guerra ambición ahora la ambición de los poderosos sí claro y la tuya también ya veremos siempre hay que ver hacia nosotros dice Luzbel en este libro todo es ilusión excepto el poder todo en la historia humana giró en torno al poder todos sus discursos todos sus códigos todos sus mitos todas sus religiones ideologías nacionalismos eran pretextos muy lindos solamente estaban buscando el poder por supuesto cuál es la causa de tus propias guerras ya vimos a las guerras de los poderosos cuál es la causa de tus propias guerras porque cada uno de nosotros está en guerra contra algo o contra sí mismo contra el vecino contra su esposa contra sus hijos contra su madre contra el vecino contra el otro político todos estamos en guerra contra alguien la gran pregunta es cuál es la causa de tus guerras y así como los poderosos tú también tienes un pretexto que dice no, no, no bueno es que en mi caso es justo porque lo que digas después de eso es un pretexto cuál es la causa de tus guerras defender o imponer tus ideas imponer o tener la razón una de las máximas neurosis humanas tener la razón un día pruébelo cuando estén discutiendo con alguien de pronto dile ¿sabes qué? ya entendí tú tienes la razón van a ver cómo se hinchan tengo la razón ajá ok ¿y ahora qué? ya tienes la razón ¿y ahora qué? te hacemos una placa que diga fulanito de tal en Cartagena de India hasta el día a tal hora tuvo la razón ¿y ahora qué? y claro la razón es una prostituta todos la tienen porque cada quien desde su mente egocéntrica se hace un discurso donde evidentemente yo tengo la razón y cada uno piensa lo mismo entonces ¿cuál es la causa de tus guerras? si los poderosos están en guerra y el mundo está en guerra es porque nosotros estamos en guerra hay que entender cuál es la causa de tus guerras yo lo digo de esta manera miren la diferencia entre nuestras guerras y las guerras de los poderosos es un tema de presupuesto básicamente es decir de pronto primera guerra mundial el sultán turco se quiere quedar ahí con lo poco que le queda de su imperio pero el zar de todas las rusias se quiere quedar con algo y el emperador austriaco se quiere quedar con algo y el kaiser de alemania se quiere quedar con algo la guerra mundial lo pongo por acá la guerra mundial fue una guerra entre cinco personas entre el zar de todas las rusias el sultán otomano el emperador austriaco el kaiser de alemania y el rey de inglaterra es una guerra entre cinco personas claro el problema es que cada una de esas cinco personas tiene tiene millones y millones y millones de presupuesto tiene barcos tiene armas tiene misiles tiene fusiles tiene bombas y lo más importante millones y millones y millones de seres humanos que está dispuesto a sacrificar tienen un gran presupuesto sus guerras son enormes es una guerra entre cinco personas y claro ahora hay que convencer a cada uno al alemán al francés al inglés que somos diferentes para que podamos ir a matarnos entonces me regreso la diferencia entre nuestras guerras y las guerras poderosas es un tema de los poderosos es un tema de presupuesto hasta donde estás dispuesto tú a llegar cuando crees que tienes la razón cualquiera que sea abogado y haya visto divorcios o cualquiera que se haya divorciado o cualquiera que haya visto divorcios sabe de lo que estoy hablando de pronto hace un mes nos amábamos hoy nos vamos a divorciar y estamos dispuestos a lo que sea con tal de imponer nuestra razón y pues ustedes pueden ver casos de divorcio donde de pronto sí amo a mis hijos pero estoy dispuesto a llevarlos al tribunal con tal de sacarle más dinero al cabrón de su padre ah pero los amo ah si se nota no no pero es que yo tengo la razón sí y el cabrón de su padre piensa lo mismo ya estoy destruyendo el equipo perdón es que me emocioné básicamente entonces gracias que amable esa es una gran pregunta de verdad cuando pensamos que tenemos la razón estamos dispuestos a lo que sea todo es un tema de presupuesto si tienes mucho presupuesto sacas a tu ejército de abogados si no tienes mucho presupuesto pues contratas a un coyote si tienes mucho presupuesto porque eres el rey de Inglaterra pues mandas toda tu tropa si tienes menos presupuesto pues porque eres el bully del patio pues es ahí con tus amiguitos con los que organizas la pandilla pero todos estamos en una maldita guerra y no nos damos cuenta de eso entonces ¿cuál es la causa de todas las guerras? más en el fondo porque hay que entender la parte más humana el miedo los seres humanos tenemos miedo tenemos miedo de todo tenemos miedo del entorno tenemos miedo de la existencia que ni siquiera sabemos que tenemos que hacer con ella pero sobre todo nos tenemos miedo los unos a los otros o mejor aún le tenemos miedo a las ideas de los otros porque de pronto nos hemos casado con una serie de ideas que digo esto soy yo yo pienso esto yo creo esto yo tengo esta fe yo creo en este Dios yo me he dado estas respuestas tú te has dado otras te tengo miedo tú estás mal tengo que aniquilarte porque o estás mal tú o estoy mal yo y obviamente estás mal tú la causa de todas las guerras es que tenemos miedo todo lo que hay que hacer es dejar de tenernos miedo el miedo nos mantiene siempre al estilo América Latina atrapados en el pasado o preocupados por el futuro también aplíquenlo a nivel personal y de pronto digan ¿qué tanto vivo deprimido por el pasado y angustiado por el futuro? y casi todos casi todos tenemos depresión y angustia depresión mucho pasado angustia mucho futuro y nunca tenemos presente y resulta que el presente el aquí y ahora lo que ocurre justo en este instante que así como llega se va es lo único que tenemos pero vivimos aferrados al pasado a lo que tuvimos a lo que fuimos a nuestras etiquetas a nuestras identidades a nuestro nacionalismo y vivimos con miedo a perder todo eso entonces vivimos con un gran ancla una gran ancla que nos mantiene atados al pasado y un gran miedo al futuro y nunca vivimos hoy nunca vivimos el momento presente que es el momento en el que podemos vivir en paz luego nos dicen que tenemos miedo a lo desconocido yo digo que el miedo a lo desconocido no existe tenemos miedo a perder lo conocido tengo miedo a perder mi riqueza mis posesiones mi estilo de vida mis ideas mis identidades el control el dominio ¿por qué de pronto te molesta tanto el que no cree en tu Dios el que no cree en ningún Dios el que tiene otra religión porque hace que tú dudes de tus propias cosas y entonces te da miedo y así pasa con la religión con el nacionalismo con cualquier ideología los nazis contra los soviéticos los gringos contra el islam siempre es lo mismo le tengo miedo al otro a las ideas del otro a las respuestas del otro y antes de que eso me haga cuestionar mis propias respuestas prefiero matar al otro pero solo tenemos miedo no hay malas personas en el mundo los seres humanos no tenemos ni tantita compasión entre nosotros y es todo lo que hay que tener porque el mundo lo padecemos todos el mundo es un lugar bastante hostil también tiene cosas maravillosas por supuesto pero el mundo lo padecemos todos es un lugar bastante hostil y ser enemigos los unos de los otros no lo va a hacer un mejor lugar todos los grandes maestros de la humanidad nos dieron un solo mensaje amense ese es al final en este recorrido que lleva Luzbel a mis personajes por toda la historia del mundo se los dijo el Buda se los dijo Jesús se los dijo Lao Tse se los dijo Platón se los dijo Heráclito se los dijo Zaratustra amense es todo lo que tenían que hacer el mensaje es fácil entenderlo es fácil llevarlo a la práctica no es tan fácil pero amense claro para eso tienes que dejar de verte el ombligo tienes que dejar de decir que chingón soy soy lo máximo mis ideas si nos dejamos de ver el ombligo podemos amar a los demás tenemos que dejar de vernos el ombligo todo lo que pasa es que tenemos miedo y el miedo nos lleva a buscar seguridad entonces volvemos al tema del jaguar y el oso tengo miedo entonces como tengo miedo me agrupo con esta gente tengo miedo entonces vamos a juntarnos nosotros pero de este lado pues ella también tenía miedo ay en la madre tengo miedo entonces me voy a juntar con estos para no tener miedo entonces ahora estos le tienen miedo a estos no en la madre entonces hay que juntarnos con los de allá entonces los de aquí se juntan con los de allá y ahora estos le tienen miedo a estos y así no hemos dejado no hemos salido de eso desde que empezó la civilización tener miedo dejarnos envolver en el miedo y al final el miedo esa es una imagen de lo que quedó de las torres gemelas vaya que con eso se le impuso miedo al gringo el gringo como cualquier pelado es una buena persona con mucho miedo si a alguien le inculcan miedo es al norteamericano porque si alguien tiene que ser muy controlado es el norteamericano son buenas personas que quieren vivir en paz pero los controlan con miedo entonces el miedo es la mejor forma de control porque elimina las capacidades críticas de la sociedad tú quieres dominar a un pueblo infúndele miedo sobre todo ahora cuando ya no existe el contrato social cuando fuimos a la prepa al bachillerato todos por lo menos nos mencionaron a Rousseau su libro el contrato social a todos nos dejaron leerlo de tarea casi nadie lo leyó pero muy en resumen lo que dice el libro es que el estado la sociedad es un contrato social donde como es mi ejemplo yo soy el que manda yo mando ustedes son mis súbditos pero hay un contrato social ustedes renuncian aparte de su libertad de su soberanía y de sus ingresos para dármelo a mí pero a cambio yo tengo que darles algo a ustedes orden seguridad prosperidad posibilidad de vivir en paz y mientras eso funciona mientras yo doy mientras yo cumplo mi parte a ustedes no les importa renunciar a un poco de su libertad derechos soberanía e impuestos porque yo a cambio les doy algo pero en el mundo de hoy los estados ya no tienen nada que ofrecernos porque la economía ya no depende de los estados ya depende de corporativos anónimos y entonces necesito que es como funciona el mundo de hoy como ya no tengo nada que darte pero quiero seguir en el poder entonces tengo que tener siempre un enemigo tengo que estar siempre inculcándote el miedo creando el conflicto y el enemigo del que luego yo te protejo llámese guerra contra el narcotráfico llámese Osama Bin Laden llámese como se llame necesito que le tengas miedo a algo de lo que yo te voy a proteger entonces necesito que vivas con un eterno y constante miedo ay los venezolanos se están colando por la frontera tenemos miedo Donald Trump es que todo es culpa de los mexicanos hay que poner un muro miedo entre más miedo logras inculcarle a la gente más control tienes sobre todo ahora que ya no hay contrato social vivimos en el capitalismo del miedo el capitalismo del shock necesitamos que la gente viva con miedo y vivir con miedo es sobrevivir y nosotros deberíamos aspirar a vivir no a sobrevivir y con miedo no se puede hacer otra cosa entonces vivimos en las contradicciones de la paz porque todos decimos querer paz pero seguimos educando a los niños para que vivan en guerra porque los seguimos educando de forma sectaria seguimos educando a los niños tú eres mexicano tú eres gringo tú eres español tú eres colombiano tú eres venezolano tú eres musulmán tú eres judío tú eres cristiano tú eres budista tú eres comunista tú eres capitalista ningún niño nació así nadie nació colombiano ni venezolano ni mexicano ni gringo nadie nació judío musulmán cristiano budista naciste como un niño hermoso con tu mente en blanco y todo eso te lo educaron te lo educó tu sociedad el entorno en el que naciste te compras esas ideas y entonces tienes miedo al que le inculcaron otras ideas ¿por qué no vivimos en paz? pues porque nos educamos de forma sectaria ahora decimos querer un mundo sin conflicto pero seguimos educando a los niños para competir porque el capitalismo de hoy se basa en hay que ser competitivo y frase que decimos en México supongo que aquí también bueno la sana competencia no existe la sana competencia la esencia de la competencia es chingarte al de al lado y eso no puede ser sano bajo ninguna circunstancia ¿qué tal que en lugar de competir colaboramos? compitiendo nunca alcanza colaborando alcanza para todos es como las guerras por el petróleo a mí me encanta hoy en día son por el petróleo la humanidad siempre ha vivido en guerra por los recursos pensemos en las del petróleo tenemos miedo toda la civilización el control y el poder depende del petróleo entonces tenemos miedo de quedarnos sin petróleo entonces hacemos guerras para agandallarnos quedarnos el petróleo ¿saben en qué es en lo que más petróleo gastamos? en las guerras que hacemos para asegurar el petróleo es una gran pendejada eso es decir en lo que más gastamos recursos es en las guerras que hacemos para asegurar los recursos insisto compartiendo alcanza para todos colaborando alcanza para todos la especie humana sobrevivió a las glaciaciones colaborando no compitiendo lo que nos hizo llegar a dominar este planeta fue colaborar no competir lo que nos hizo sobrevivir como una especie que estaba al borde de la extinción hace 100 mil años fue colaborar no competir y nos educan para competir y toda competencia es una guerra y sobre todo acaba siendo una guerra contra ti mismo porque entonces nunca te basta ustedes vean un partido de fútbol entre niños de 6 años es decir están pasando a todo dar están jugando se están divirtiendo vean ese mismo partido de fútbol 10 años a los 6 años los niños lo que quieren es divertirse a los 10 lo que quieren es ganar ¿qué pasó entre los 6 y los 10 años? pasó papá y mamá que le dicen es que tú tienes que ser más chingón que el otro tú tienes que ganar tú tienes que ser mejor tú tienes que ser más competitivo eso son broncas de mamá y papá siempre les digo oigan papás quieren un campeón en su casa entrenen ustedes y dejen de fastidiarle la vida a sus hijos pero es que claro si tu hijo le gana a mi hijo entonces tu hijo es más chingón que el mío y por lo tanto tú eres más chingón que yo y eso no puede ser posible yo no sé cómo los eduquen aquí en México tenemos una costumbre horrible sobre todo en la primaria que se llama la clase pública aquí no lo hacen un evento a final del año escolar donde todos los niños en la clase los papás van a ver la clase y el maestro se dedica a hacerles preguntas y respuestas para que quede claro quién es el más inteligente y quién es el más pendejo públicamente está tremendo hacemos con los niños son unas cosas horribles bueno y con nosotros mismos y claro hacemos eso con los niños porque eso hicieron nuestros papás con nosotros y no fue mala onda eso hicieron nuestros abuelos con nuestros papás y tampoco fue por ser malas personas nos educamos de una forma terrible nunca nos hemos educado para ser colaboradores decimos querer paz entre naciones y seguimos sin entender que las naciones se inventaron para lanzarnos a la guerra para sentirnos diferentes ya en serio ¿qué hay de diferente entre un mexicano un guatemalteco y un colombiano? pues nada ¿así de verdad? ¿real? nada ¿y entre el mexicano y el gringo? nada ¿y entre el francés y el alemán? nada nos inventamos diferencias para poder vivir en un conflicto eterno y desde niños nos educan entonces con miedo y con odio miedo a todo lo que no conoces miedo a todo lo que no es lo tuyo y el miedo siempre se convierte en odio educamos a los niños para ser competitivos para ser violentes ¿por qué? porque vivimos en un mundo donde a ver lo que importa es que tú seas el mejor que tú ganes que tú llegues hasta arriba y arriba no hay lugar para todos entonces para llegar arriba hay que pisotear a otros y claro es un arriba imaginario es decir vivimos en una eterna competencia por llegar a un arriba imaginario que inventamos nosotros mismos pero así nos educan nos enseñan el control nos enseñan los celos nos enseñan la propiedad privada el dominio y nos enseñan que sobrevivir es algo que se logra a costa de los demás mientras sigamos educándonos así mientras los seres humanos nos sigamos diciendo de generación en generación que esto está bien vamos a vivir en guerra entonces ya para terminar a todos nosotros los seres humanos nos encanta pensar que somos libres la verdad es que todos tenemos una mente llena de condicionamientos psicológicos de patrones de conducta que no nos permiten ser libres reaccionamos a lo que nos dicen reaccionamos a la educación a la religión que nos programan al nacionalismo que nos inculcan pero hay una libertad que si tenemos comenzaba yo esta plática diciendo que es el mundo pues el mundo es esto en donde estamos y el mundo es lo que es no lo que nosotros queramos que sea pero hay una gran libertad que tenemos los seres humanos la única libertad real que tenemos es desde que emoción elegimos percibir al mundo y solo existen dos emociones humanas el amor y el miedo todas las emociones positivas se derivan del amor todas las emociones negativas se derivan del miedo desde el amor solo puedes ver eso amor paz unidad concordia desde el miedo ves odio ves conflicto ves fragmentación ves división nuestra única gran opción es preferimos ver el mundo desde el amor la colaboración la unidad o preferimos ver el mundo desde el ego desde el miedo desde la fragmentación desde el separatismo y está muy claro que es lo que estamos eligiendo como humanidad tendríamos que estar eligiendo eso de allá arriba y seguimos eligiendo esto les dice Luz Vela los protagonistas en este libro los humanos estuvieron sometidos toda su historia y solo cambiaron el nombre que le daban a su esclavitud la esclavitud del final de los tiempos se llamaba libertad porque pensamos que la libertad es poder elegir entre 150 diferentes marcas de pantalones de mezclilla cuando la única libertad es elegir esto entre el amor o el ego pero pues está claro lo que estamos eligiendo esos aparatitos que todos traemos con nosotros nos están haciendo un daño tremendo los pobres chavitos de 15 años no les importa nada más que mira que bien me veo mira que chingón soy mira donde estoy mira cuánto público vino a verme vamos a subirlo al face que todo mundo se entere soy libre de verdad pero permites que esa pantallita te diga todo permites que esa pantallita te diga quién es el bueno quién es el malo quién es el feo quién te cae bien quién te cae mal a quién amas a quién odias a qué aspiras a qué no debes aspirar qué te gusta qué no te gusta redes sociales como facebook para que todos finjan que son felices redes sociales como twitter para que todos viertan su odio en ellas es decir digo aquí la imagen que les puse pues somos todos viéndonos en un espejo en realidad ya no dejamos de ver nuestros celulares es decir los demás y esos güeyes quiénes son pero o sea los demás yo no sé quiénes son esas personas a mí solo hay una cosa que me importa y es que ya encontré la pose en la que me veo buenísima pal face estamos digo qué bueno que se rían trato de que se rían está para llorar o sea de pronto hay que entender eso hay que verlo de forma hilarante pero está para llorar entonces nuestra única elección es el amor o el miedo el amor o el ego todas las guerras de la humanidad toda nuestra autodestrucción todos los millones de muertos todas las divisiones que nos hacemos es porque nos dejamos ganar por el ego por el miedo por el odio siempre tendremos la opción de elegir ver el mundo desde el amor no es fácil hay que entrenarlo el amor es una práctica no una teoría es decir casi todo el mundo tiene una religión y casi todas las religiones hablan de un dios de amor y siempre ha habido un pretexto para ir a matar a otro en nombre de ese dios de amor y dices algo no está cuadrando con tu concepto de dios de amor creer en el amor no te hace amoroso creer que dios es amor no te hace amoroso practicar el amor eso sí es como el agua ahí está el agua yo tengo una creencia muy firme en que el agua quita la sed creo firmemente que el agua quita la sed ¿por qué sigo teniendo sed? porque me la tengo que beber con el amor es lo mismo creer en el amor no te hace buena persona creer en dios y que dios es amor y repetirlo no te hace buena persona practicar el amor te hace amoroso no nos han enseñado a hacerlo entonces pero es una práctica muy fácil es una práctica cotidiana imagínense que si me creyeron tantito de todo esto en lugar de decir ah sí que buena plática y mañana ser iguales podríamos decir ¿y qué tal que a partir de hoy trato de ser aunque sea un poquito así más amoroso cada día? nada más eso es todo ¿qué tal que cada día trato de ser un poquito más así de amable con cada persona? ¿qué tal que cada día me acuerdo que el otro también sufre que el otro también padece que el otro también trata de ser feliz que el otro también fracasa en su constante intento de ser feliz que el otro también está perdido en el mundo y que el otro es igual de importante que yo y el día que entiendo eso ese es el día que puedo empezar a amar al otro y ese es el día en que yo declaro la paz adentro de mí y ese es el día en que se acaba la guerra en el mundo hay guerra porque nosotros estamos dispuestos a la guerra nosotros vivimos en guerra nosotros vivimos en un conflicto eterno ser un poquito así más amorosos todos los días claro lo impresionante es cómo nos educan porque insisto nos educan para ser yo tengo que ser el mejor tengo que ser el más grande no hay amor en eso tengo que ser competitivo no hay amor en eso cuando yo digo esto de hay que ser un poquito así más amoroso todos los días en general veo las expresiones de las mujeres que dicen ay que lindo y la expresión de los hombres ay que puto porque al hombre más que a la mujer nos educan para no yo tengo que ser fuerte macho viril competitivo agresivo muy cabrón y te ha hecho feliz y entonces nos hemos llegado a convencer a mí mucha gente dice es que la felicidad no existe claro que existe claro si tú piensas que no tristemente quiere decir que todavía no la experimentas también me han dicho el amor no existe claro que existe es lo único que en realidad existe si tú crees que no es porque tristemente no lo has experimentado porque nos han vendido una idea de amor que al final es una competencia donde hemos hecho que cada matrimonio sea un campo de batalla amar no es tan difícil aquí echarle ganas eso es todo no es tan difícil entonces termina Luzbel diciéndoles a estos muchachos que los lleva a recorrer toda la historia cada vez que eligieron el miedo y el odio cada vez que optaron por ser parte de la masa cada vez que prefirieron la comodidad de la inconsciencia dieron un paso hacia la guerra del fin del mundo es decir deja de ver al de arriba señalarlo y echarle la culpa ve hacia adentro y ve que puedes transformar en ti deja de decir que el presidente no funciona que el gobierno no funciona que los pinches gringos que Donald Trump asómate adentro de ti porque todo eso que no te gusta en el mundo está adentro de ti porque tú ves tu mente todo lo que tú ves está adentro de ti entonces todo lo que no te gusta en el mundo transfórmalo en ti es una invitación a la única revolución que funciona la revolución interna el decir yo me voy a transformar ay pero de qué sirve que cambie yo si no cambie cuando cambien los otros voy a cambiar yo el eterno pretexto para postergarlo todo y no transformarnos nunca hay una sola cosa que puedes hacer transformarte a ti observar tu mente observar tu interior y darte cuenta que adentro de ti hay mucho miedo hay mucha rabia mucha ira mucho odio mucha violencia que puedes hacer observar eso adentro de ti darte cuenta que eso no te hace feliz y empezar a tratar de sacar eso de tu mente decía el sabio taoísta Lao Tse lo que no está en tu mente no está en tu vida si tú sacas el odio de tu mente sacas el odio de tu vida si tú llenas si tú metes el amor a tu mente metes el amor a tu vida si tú metes el conflicto a tu mente hay conflicto en tu vida si tú metes la paz a tu mente hay paz en tu vida pero nunca nos han enseñado a vivir en paz hay una forma sencilla y difícil a la vez para mí muy fácil te sientas en silencio cierras los ojos y te callas y empiezas a ver tus pensamientos a ver tu mente a ver qué hay adentro de ti algunos le llaman meditar siéntate y medita un rato siéntate a callar tu mente porque lo único que te hace daño son tus pensamientos y todo mundo lo ha experimentado que de pronto empiezas a hacerte una historia mental te cruzas con alguien en la calle ¿qué onda? buenos días y el otro como estaba viendo su celular no te contesta y tú empiezas con tu historia maldito desgraciado no me contestó qué le pasa seguro este bla 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 y haces toda tu historia y el otro nada más no te vio pero tú traes toda tu historia y puedes rabiar con ella todo el día o vienes manejando en el tráfico de Bogotá o de la Ciudad de México y alguien se te cierra y le tocas el claxon y le mientas la madre a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche sigues rumiando tu mismo coraje ¿y de qué te sirvió? de nada y a la otra persona no le hiciste nada yo no sé cómo sean aquí para manejar en México somos terribles entonces de pronto alguien se te cierra o tú dices se me cerró a mí no, no se te cerró a ti nada más quería pasar y se te cierra y entonces te enojas te cambias de carril lo persigues lo alcanzas y ya que lo alcanzas volteas y lo ves feo somos idiotas y eres capaz de pasarte de tu salida con tal de alcanzarlo para poder verlo feo que le quede claro que tiene toda tu rabia sobre él y de qué te sirvió de nada entonces termino con esto nosotros somos el único que puede ser el héroe que salve a la humanidad hay un gran mitólogo norteamericano Joseph Campbell que escribe una teoría que le llama el monomito te dice todas las mitologías de la humanidad desde los griegos hasta la liga de la justicia te cuentan una sola historia el viaje del héroe cuál es el viaje del héroe vean Star Wars o vean Harry Potter o vean Indiana Jones o vean El Señor de los Anillos o vean la película que sea el viaje del héroe que es el mito que cuentan o lean la Iliada o lean la Odisea o lean la Eneida el mito del héroe es siempre la misma historia cuando al al individuo común y corriente le llega el llamado a la aventura tú estás en tu vida ordinaria en tu mundo ordinario y te llega el llamado a la aventura entonces tienes que ir a darle la vuelta al mundo a hacer una búsqueda a encontrarte con tus maestros a enfrentarte con tus demonios a atravesar tu oscuridad a lograr grandes cosas a triunfar sobre tus miedos a triunfar sobre tus odios y de pronto regresas al mismo lugar de donde partiste solo que el que salió de aquí era un ser humano común y corriente ordinario si aceptas el viaje del héroe das toda la vuelta te enfrentas a tus demonios tienes un montón de aprendizajes y regresas al mismo mundo ordinario pero tú ya eres un ser extraordinario como quien dice hay una gran batalla entre el bien y el mal sí pero hay que entenderla me encanta esta mitología de que es muy cristiana no muy católica el tema de la batalla final al fin de los tiempos entre Dios y el diablo entonces uno dice ah bueno pero es al fin de los tiempos no es ahorita ah es entre Dios y el diablo o sea no es mi problema a ver la batalla final es aquí y ahora el campo de batalla es tu mente y la batalla es entre el amor o el ego y el único que la puede ganar eres tú entonces resulta que hay mucho que puedes hacer por la humanidad declarar la paz adentro de ti parece poco casi nadie lo hace declarar la paz adentro de ti irradia paz a los demás contagias paz a los demás y si tu mente está en paz tú eres un soldado menos para la guerra al final todas las mitologías de la historia humana son un mensaje muy interesante insisto vean la Iliada la Odisea la Eneida o Star Wars da igual es un llamado que te dice da la batalla y triunfa es un llamado que te dice haz que gane el amor dentro de ti es una llamada que te dice vuelve a casa lo interesante es si todas las mitologías humanas cuentan la misma historia que al final es un mensaje que te dice gana la batalla vuelve a casa ¿por qué cada individuo humano tiene metido en su mente ese mensaje? ¿de dónde salió? ¿por qué está ahí? Joseph Campbell como es un académico no da la respuesta porque no se pueden meter en cosas espirituales místicas porque toda tu carrera de académico se derrumba porque un académico no se puede meter en esas tonterías ¿no? a mí que no me importa estoy convencido de que si cada ser humano tiene adentro de su mente ese llamado que le dice vuelve a casa gana tu batalla que gane el amor regresa hay algo algo alguien como ustedes prefieran que te lo está diciendo puede ser tu propia mente le puedes decir Dios le puedes decir mente le puedes decir conciencia llámale como quieras pero en cada uno de ustedes y estoy seguro que todos han sentido ese llamado alguna vez y tal vez alguna vez es diario hay una voz que te dice ¿y qué tal que vives en paz? la gran pregunta es olvídense de la humanidad y de la historia y de los grandes poderosos y de los grandes imperios cada uno de ustedes no se ha cansado de vivir en guerra no te has cansado de ser un ser fragmentado y dividido no te has cansado de estar en conflicto con los demás si ya te cansaste estás escuchando esa llamada que todas las mitologías humanas han planteado una voz que te dice gana tu batalla y aún la hay una sola forma de ganar una batalla y es no pelear cómo ganas una guerra no luchándola cómo ganas una discusión no entrándole oye entonces yo tengo la razón sí tú tienes la razón ten tu placa yo tengo paz interior tú tienes la razón yo tengo paz interior cada quien decida a quién le fue mejor entonces olvídense de los demás en el sentido más hermoso es decir el único héroe que puede cambiar las cosas eres tú porque lo único sobre lo que realmente tienes control bueno no lo tienes pero lo único sobre lo que realmente puedes tener control es tu mente si tú en tu mente declaras la paz estás haciendo algo por la humanidad que muy pocos seres humanos nos han hecho entonces declara la paz dentro de ti mismo porque al final tú puedes tratar de cambiar a los demás como siempre hemos tratado y puedes seguir viviendo en el infierno en el conflicto en la fragmentación o puedes transformarte a ti mismo y vivir en el paraíso la paz depende de ti tú llevas la paz o la guerra contigo porque al final tu guerra y tu paz son la guerra y la paz del mundo tú eres el que decide si estamos en guerra mensaje final que les dice Luzbel a estos hombres a la última pareja humana hay una sola religión y es el amor absoluto incondicional y universal la única religión que los seres humanos no practicaron nunca no es muy fácil pero tampoco es muy difícil entonces al final darle la vuelta a la historia humana tendría que ser una forma de entender esto y de entender que lo único que nos puede salvar como humanidad y como individuo es lo único que no hacemos pero ojo amor absoluto incondicional total hay que entender la dimensión de eso es decir no te juzgo no te condeno te acepto tal y como eres no condiciono tu amor a que saques buenas calificaciones a que estudies lo que yo quiero que estudies si es a la pareja no condiciono tu amor a que tengamos las mismas ideas y estemos de acuerdo no aceptación total porque cada ser humano es diferente y el único amor es entender eso cada ser humano es diferente y al mismo tiempo por supuesto cada ser humano es exactamente idéntico y todos somos lo mismo y lo único que va a ser algo por nosotros es esto el único mensaje que al final les quiero dar después de un paseo por la historia es que cada uno de nosotros es el héroe que la humanidad necesita el llamado siempre está ahí y siempre nos las ingeniamos para no escuchar el llamado pero el llamado ahí está amense gracias muchas gracias muy amable yo opino que queda uno emocionado queda uno feliz y te agradezco de manera personal y yo creo que puedo recoger el sentimiento de muchos esto es un despertar esto es un despertar la manera como tú nos cuentas nos proyectas las cosas uno dice hey ¿qué estoy haciendo? esto nos redirecciona nuestras vidas y has dejado a mí personalmente aparte que te he visto en las redes sociales muchas conferencias pero en vivo y directo es un lujo que hemos tenido muchas gracias Juan Miguel Zunzuney no quedarán las palabras de decir mil gracias déjame hacer un pequeño anuncio ¿no? oigan pues les agradezco mucho de verdad y pues bueno la trampa de todo esto es que les traje libros ahí por si quieren comprar algo no miren la verdad es que la mayor parte de mis libros son temas muy mexicanos que por muy bueno que sea el libro pues aquí en Colombia pues decir pues qué ¿no? la historia de México les traje tres libros el evangelio según Luzbel que bueno es toda la historia de la humanidad con una visión muy compasiva pasan todas las religiones la historia pasa la ciencia la filosofía pero de una manera muy linda y compasiva les traje la tiranía de las ideas que es también la historia de la humanidad desde una óptica europea no medio oriente y es justo para entender el pensamiento norteamericano y el pensamiento latinoamericano ese es un libro muy para Colombia muy para México muy para toda América Latina que es el que por cierto voy a hablar mañana mañana en un evento más pequeño allá en el Hotel Capellán hablaremos más de este libro La tiranía de las ideas pero también es una versión muy compasiva de la historia para entender por qué los latinoamericanos somos como somos y nos va como nos va y los gringos así y les traje uno del que traje poquitos ejemplares porque afortunadamente en México está agotado que se llama 1917 traición y revolución esa es una novela una novela histórica que gira en torno a la revolución soviética porque se cumplieron 100 años de la revolución soviética el año pasado me pareció un gran pretexto para hacer una novela te cuenta toda la historia de la revolución soviética pero también con esta vaya con detalles se van a enterar de todo la guerra mundial la revolución la caída del zar Rasputin pero con esta óptica de que al final la única revolución que puede triunfar es la revolución interna entonces es la primera vez que presento mis libros fuera de México por eso estoy más emocionado que en cualquier otra ocasión pueda estarlo Colombia es el primer país fuera de México en el que presento mis libros ustedes son las primeras personas fuera de México a las que les presento mis libros les traje tres que me parecen globales no mexicanos y bueno pues si les gustó la charla ojalá le quieran dar chance a alguno de los libros y si no los aburrí demasiado y se quieren dar la vuelta mañana al hotel pues ahí estaremos muchas gracias 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 Juan Miguel chau 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 Gracias por ver el video